Si nosotros, por ejemplo, tenemos una goma y empezamos a estirarla, pues hay un momento que, bueno, lo que le pasa a esa goma es que, debido a una inestabilidad que se produce en el material, que es la localización, esa goma, la zona central, comienza a perder sección hasta que rompe. Imaginaos que en esa goma nosotros ponemos un hueco en su interior, ese hueco favorece la extricción de ese material, pero si en vez de un único hueco nosotros tuviésemos más huecos, puede producirse este otro fenómeno de fallo, que es la coalescencia, que es la unión de esos huecos. Esto también se puede extender, por ejemplo, al comportamiento de los materiales metálicos. Debido a la naturaleza de dichos materiales, existen segundas fases e inclusiones. Cuando nosotros aplicamos carga a esos materiales, se forman huecos en su interior. Estos huecos, debido a esta carga que nosotros estamos aplicando, crecen hasta eventualmente unirse entre sí, y dando lugar a lo que denominamos coalescencia de micro vacíos. Los materiales, dependiendo de las solicitaciones o las especificaciones donde sean utilizados, pueden soportar unas cargas u otras. Pueden soportar desde su propio peso hasta, por ejemplo, en la industria automovilística, distintos impactos. Nosotros en esta investigación nos hemos centrado en materiales metálicos utilizados en impresión 3D, porque lo que se sabe es que intrínseco al proceso de fabricación aparecen huecos que son mayores que los que se obtienen por procesos de fabricación habituales. Al final es conocer mejor el comportamiento del material, por lo tanto, evidentemente, ayuda a diseñar materiales más resistentes, también ayuda a saber si los materiales impresos 3D pueden ser aplicados a procesos, por ejemplo, de absorción de energía, y hacen que, por ejemplo, puedan ser utilizados en la industria biomédica, por ejemplo, para la fabricación de implantes, en la industria aeronáutica, para la fabricación de fuselaje, o en la industria automovilística, para los distintos componentes que forman parte del automóvil. Esta investigación se ha desarrollado dentro de un marco de un proyecto europeo, Horizon 2020, que ha sido liderado por la Universidad Carlos Ceforo de Madrid, proyecto en el que colaboran cuatro instituciones europeas y cuatro instituciones americanas. Gracias por ver el video.